Somos los dueños y la calle es nuestra hoy Trayendo el fuego y el rugir de un gran motor No disimules, quieres estar en mi lugar Pero tu envidia no te dejarás Soy como soy, no me importa que pienses de mí Soy como soy, jamás cambiaré por ti No me persigas pues jamás me alcanzarás Velocidad es mi nombre y la calle es mi hogar Mil caballos de fuerza me hacen caballar Kilómetros de vida que jamás se alcanzarán Soy como soy, no me importa que pienses de mí Soy como soy, jamás cambiaré por ti ¡Gracias! 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 Escóndete, pues ya llegué No hay nada más a que temer ¡No me podrás! Jamás avanzar Piénsalo bien, yo no tengo dudas Soy como soy No me importa qué pienses de mí Soy como soy Jamás cambiaré por ti Soy como soy Adrenalina es mi éxtasis